Bueno amigos, hoy les traigo de nuevo otra samba de Horacio, La Engañera, una intro muy sencilla pero hermosa para tocar con guitarra criolla de aire, sin enchufar, como Dios manda. Bueno, la otra vez disculpen por la afinación, estoy tiradísimo de cuerda, están caras muchachos, si quieren ahí dejo mi alia, si quieren colaborar con alguna monedita será bienvenido. Bueno, espero que les sirva. Está en Mi menor, y es así, la toco bien lentita para que la puedan elegir. Traste 12, tercera y segunda cuerda, sexta al aire. Repite. Ahora voy al Si. Vuelvo al Mi. Y cierro. Vamos a tratar de hacerlo a tiempo. Corazón, ¿por qué no callas? No te canses de llorar, no ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más. Bueno, espero que les sirva.